Esta vez que vino no hay suficiente, van a ser dos sacrificios. Así que por favor, necesitamos a dos chingas. Dos chingas. Guapas, simpáticas y valientes. Sube. Ya está. A ver, sabéis de negar pena, no se hagan dos tantos. Aquí las dos colegas tienen que ir suceando por encima de vosotros. Hasta el final de la salvo, no combina. Aceptad un poco y ayudad. Venga. 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 Venga.